¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¡Bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri! Estamos de vuelta con nuestra bolsa de los 100 sobres de cromos Esa bolsa tan random, esa bolsa tan aleatoria donde te puede salir cualquier cosa, cualquier colección Ha habido y probado de fútbol o cualquier cosa de cualquier año, te puede salir aquí en esta bolsa La bolsa más aleatoria de YouTube Una bolsa que, bueno, no la tenía olvidada chicos, no la tenía olvidada, la tenía ahí parada Estaba parada en stand-by, pero vamos a seguir con ella Sé que os gusta mucho, muchos me lo estabais reclamando por privado, por Instagram, por Twitter En plan, vuelve con la bolsa, la bolsa, la bolsa Pues aquí está la bolsa, de nuevo la bolsa Vamos a hacer unas cuantas aperturas de a ver qué es lo que nos trae hoy la bolsita Si tenemos cromos random, de esos que nos habían salido ahí, de Yo-Kai Watch De Adrenalin de la Liga de Polonia O sea, de esas cosas tan casi estúpidas, ¿no? Que a veces nos salen o nos salen cosas interesantes y buenas de verdad Así que venga, me dejo de rollos, ya sabéis, vamos a meter la mano aquí Y que sea lo que Dios quiera Vamos a menear un poco por aquí Uy, vaya vocabulario que tengo ahí Vamos a meter la mano por aquí y a ver qué nos sale Venga, vamos con la primera La primera es... Vamos a ver, de Mundicromo, las fichas de la Liga 2004 Ojo, de hace 14 años Tarjetas de Mundicromo de hace 14 años A cualificación de más calidad y actualidad del fútbol español Contiene cuatro o más trading cards PVP, ojo al PVP Igual no se aprecia demasiado, pero ya os lo digo yo Veinticinco céntimos de euro que valía este sobre Y ahora que estamos pagando un euro cincuenta por adrenalín Y noventa céntimos por los cromos del Mundial Y en 2004 pagábamos veinticinco céntimos por esto Ahí queda dicho, ahí queda dicho, chicos Bueno, el sobre está prácticamente ya deshecho Ya ha perdido el pegamento Vamos a abrirlo Y empezamos Tenemos aquí a Sergio, central del Celta de Vigo Javier Irureta, el entrenador deportivo De ese superdeportivo que dan tantas tardes de gloria Nos dio, a mí sobre todo, ya sabéis que soy deportivista En la Champions League Javier Irureta, que fue santo y seña de ese superdeport Después ¡Oh! ¡Qué jugadorazo! Ronaldo Nazario El mejor delantero de toda la historia para mí El mejor delantero Este sí que era el Ronaldo de verdad No el Ronaldo que tenemos ahora que es cristiano Este sí que era un depredador absoluto Ronaldo Nazario de Lima Seguro que muchos os recordaréis Y si no, ya los más jóvenes Poned los vídeos de él Que seguro que alucinaréis ¡Qué cartaza de Ronaldo! Con todo su historial ahí En el año 2004 En el Real Madrid Y después tenemos aquí A La Cruz Del Athletic Club de Bilbao Y una carta índice de todos los jugadores Que traía la colección del Barça Para ordenarlos en archivador Entre ellos, fijaros Víctor Valdez, superjoven Puyol Fernando Navarro Estaba Gabri Gerard Reisiger Y por otro lado, pues Jugadores como Xavi De su juventud también Luis Enrique Iniesta Cocu Mota Ronaldinho Cuaresma Saviola Kluivert Y Mark Overmars Ese Barcelona Del año 2004 Muy bien, muy bien Empezamos fuerte Con este sobre del año 2004 De Mundi Cromo Con esta cartaza Sobre todo de Ronaldo Nazario de Lima Seguimos Seguimos Volvemos a meterle la mano por aquí Y... Que toca por aquí A ver, este sobrecito Que no son tarjetas Que son El Mundial de Brasil Estamos en año de Mundial El Mundial de Rusia 2018 Pues... Aquí tenemos un sobre del Mundial Del 2014 De infasto recuerdo Para nuestra selección Que quedó eliminado En primera fase Pero... Un Mundial muy atractivo Que fue el de Brasil Del año 2014 Con... Eh... La selección alemana Campeona del mundo Con ese resultado Eh... Sobre todo que impactó mucho Que fue el de Brasil ¿No? Es el Mundial de Brasil Que le metió Creo que fueron 7 goles ¿No? Y como vemos Los Cromos Que es una edición especial El sobre ha plateado No me olvido de decirlo Los Cromos Que en España Han salido con el borde en blanco En el año 2014 Yo esa colección ya la tengo completa Pero como veis Estos tienen el borde plateado Es una edición especial Que ahora mismo No recuerdo cual es Pero si queréis En los comentarios Me lo ponéis Tenemos aquí Nasser Chadli De la selección belga Los Cromos Son de mejor calidad Eh... Los Cromos son de mejor calidad En esta edición plateada Ojo, eh... ¡Epa! Que se me caen Fallos del directo Eh... Joshua Kennedy De Australia Antes hablamos de Nasser Chadli El belga Pierre Huevo Un ex de... El... El mayor Ante otros Con la selección de Camerún Claudio Bravo El chilero Ahí está Conocido por todos El portero Y... Eh... Roman Shirokov De la selección rusa Es que me estoy fijando Porque parece que los Cromos Están pegados Unos con los otros Pero es que es Es que es el grosor que tienen Es que son muy gruesos Son muy gruesos Porque son de muy buena calidad O sea No son los Cromos Que acostumbramos a tenerlos Que a la mínima se dobla No, no, no Es que son Son... Parecen incluso tarjetas Parecen cards Estoy... Estoy alucinando La verdad es que no No desconocía esto Y... Es... Es una calidad tremenda Es una calidad tremenda Estos cromos Estos en concreto De la elección plateada Del mundial de 2014 Bueno Seguimos Seguimos con la tercera Apertura A ver A ver A ver A ver A ver Este por aquí Quitamos aquí Y esto es Esto es Panini Esto es Mega Cracks Mega Cracks 2016-2017 La temporada pasada 70 céntimos de euro El sobre de Mega Cracks Una colección Que todavía no la tengo completa Aún me faltan De estas últimas ediciones Que sacaron Porque aquí En donde vivo Las terceras ediciones Y las cuartas Y todo eso No llega nunca Mega Cracks Pues una colección Que no sé por qué La gente no No acaba de hacerla Y... Por eso Aún la tengo sin terminar Si queréis ayudarme Ya sabéis En chromorepes.com Me buscáis Papadri Y ahí me tenéis mis faltas Bueno Tenemos aquí a Roberto El actual portero del Málaga Con el español Que bueno Realmente tiene contrato Con el español Ahí lo tenéis Después estos están del revés Tenemos a... Epa Que se cae Nauzet Portero de Osasuna En este caso Que está ahora en Chipre Creo En el Apuel de Nicosia El canario Santimina Con el Valencia Joaquín con el Betis Por supuesto Como no podría ser De otra forma Sergio Álvarez Con el Celta de Vigo También Y por último Murir el Hadadi Que ya sabéis Que este año está En el Deportivo Alabeisa Que aquí lo tenéis Con el Celta Ahí están esas cartas De Megacracks De la temporada pasada Y vamos con otra más Venga Son cinco Y nos quedan dos tiradas más Un sobrecito En este caso son cromos Por lo que veo Estos son Uy, esto que es Madre mía Bundesliga De Tops Bundesliga Y no me viene El año por aquí Ah, si viene aquí abajo 2010-2011 Pero bueno Ya me estaba fijando yo En el sobre Porque viene por aquí Raúl En el Schalke 04 Hummels En el Borussia Dortmund Bastian Sveinsteiger En el Bayern De Múnich Y por aquí A Michael Badak Con el Bayern Leverkusen Este tiene solera Este creo que es Pizarro En el Berder Bremen Madre mía Este sobre Que tiene solera De stickers De cromos De la Bundesliga Alemana 2010-2011 Vamos a ver Que nos trae Porque Vaya pintaza Que tiene Esto si que es una joya Lo que pasa es que Está pegado Está un poco pegado Uff Tengo miedo de romper aquí Ahí Ahí está Ahí está Y estoy viendo aquí A este jugador Que seguro que algunos Lo conocéis Este es lo que tenemos Por aquí Seguro que muchos Lo conocéis Porque es un ex Del Atlético de Madrid Es el brasileño Diego Con el Berder Bremen Ahí lo tenéis Haciendo una especie De regate Un cromo grande Un cromo especial Porque el resto Ya sabéis Que en tamaño tops Que es un tamaño Tamaño pequeño Tenemos por aquí A Ilisevich De este club Que debe ser El Kachluher Y un cromo Que viene firmado Ojo Un cromo que viene firmado Si os fijáis Ahí tiene una firma Anda Está muy chulo Vienen firmados Vienen firmados Manda narices Manda narices Y aquí viene una preguntita Bueno Ahí está Bundesliga El año 2010 Ilisevich Tenemos por aquí A Mohamed Zidane Con el Borussia Dortmund También firmado Ahí lo tenéis Schalke 04 Edu También con su firma O sea Muy bien Muy curioso Me gusta Me gusta este detalle Y por último Mikael Silvestre Un ex de Manchester United Y del Arsenal También En este caso Con el Berder Bremen Esta camiseta Me flipa Esta camiseta del Berder Bremen Así como una especie de montaña Que tiene por aquí Y también con su firma O sea Me ha gustado mucho El detalle de las firmas Evidentemente No están firmados por ellos Ahí justo en ese cromo Pero las digitalizan Las firmas Y luego después Se imprimen A la hora de hacer el cromo Se ponen por encima Y está Es un acabado Impresionante Está muy muy chulo Vaya descubrimiento Este sobre De Bundesliga Del año 2010-2011 Y vamos con la última Tirada De esta bolsa De decir sobre ese cromo Es que son tarjetas En este caso Parece que es mundi cromo Y es mundi cromo Del año 2008 Antes sacamos Del año 2004 Y tenemos las fichas De la liga 2008 Ahí lo tenéis Con Raúl García En el Tico Madrid Y Gaby En el Zaragoza Vaya dos Vaya par de dos La mejor colección Tal 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 Contiene 4 o 6 Más trading cards Y a ver si veo el precio Por algún sitio Campeonato Nacional de Liga 2007-2008 Y no lo acabo de ver Por aquí no lo acabo de ver No lo veo Y por aquí tampoco No lo acabo de ver el precio No lo acabo de ver el precio Pero me imagino Que estos sobres Andaban Creo que andaban Por 30 o 40 céntimos En aquellos tiempos Hace 10 años Hace 10 años Bueno Vamos a abrirlo Porque es la última La apertura De esta bolsa De 200 sobre ese cromos Tenemos por aquí A ver A Ruth Van Nistelrooy Con el Real Madrid Delanterazo Absoluto Ahí está Con su historial Ahí en la parte de atrás Me encantan Estas tarjetas Ni Adrenalink Ni Machatax Ni leches Estas son las verdaderas cards Las verdaderas tarjetas Las verdaderas cartas De cromo Como les queráis llamar Con los datos Por detrás del jugador Su palmarés Sus estadísticas Todo Todo Esto es una verdadera carta De fútbol Y el resto Son milongas Milongas no Pero es un juego Adrenalink es un juego Machatax Es un juego Realmente Estas son cartas De fútbol Rubiales El presidente De la AFE Que es el sindicato De los futbolistas Pues ahí lo tenéis En su etapa En el Levante Como jugador Del club Granota Lo tenéis Luis Manuel Rubiales Era defensa Si no recuerdo mal Después Tenemos aquí Dada la vuelta A Ed Milson Con el fútbol Club Barcelona El brasileño Que también estuvo En el Villarreal En el ex del Olympic de Lyon Ahí está Ed Milson Después En Osasuna Tenemos a Monreal El actual jugador Del Arsenal Cuando debutaba En el conjunto rojillo Ahí lo tenéis Su historial Que es bastante pequeño Osasuna juvenil Osasuna B Osasuna B Y el año La temporada pasada En 2006 2007 había jugado 10 partidos Con el conjunto Del Sadar Así que ahí lo tenéis Debutando Monreal Con el Osasuna Y luego Tenemos aquí Dos cartas especiales Tenemos una Que es En este caso Ezequiel Garay El actual central Del Valencia Con esta versión especial Con Security Que pone por aquí detrás Con el Racing De Santander El equipo que está Ahora mismo En segunda división B Y os tenéis Ezequiel Garay El mejor 2006 2007 Cuando despuntaba Con 20 años Se os recordar Ezequiel Garay El argentino Con el Racing Y por último Otra carta especial En este caso A Diego Milito El delantero Goleador del Real Zaragoza En esos años esplendor Del conjunto De la Romareda Y lo tenéis Tenéis el mejor 2006 2007 Diego Milito El argentino 23 goles La temporada anterior Todo un crack El argentino Y nada chicos El resumen De esta apertura De la bolsa Pues estas tarjetas De Mundicromo Del año 2008 2007-2008 Con estos dos especiales Que acabamos de ver Tenemos estas de Mega Cracks Del año 2016-2017 Que bueno Infunifa 2004 Mundicromo Con este pedazo De Ronaldo Nazario Impresionante Después Los cromos del Mundial De Panini De Brasil 2014 En esta edición especial Plateada Con muchísima más calidad Que los normales Fijaros que están ahí Tienen algunos de plateado Y Bundesliga Tops En stickers Del año 2010 Con estos cromos Que tienen la firma De los jugadores Que me han chocado bastante No los conocía Lo de verdad es que no No conocía De todo esto Pues así ha sido La apertura De la bolsa Dos meses Y ya no me acuerdo Entonces Hay tan cantidad De sobres Diferentes Que nunca sé Lo que va a salir Si os ha gustado Si queréis ver Más vídeos De la bolsa de los 100 Sobre los cromos Ya sabéis Como siempre Reventad el botón De likes Comentad ahí En los comentarios Decidme ahí Si queréis ver más O que meteríais vosotros Ahí también A mayores Y Suscribíos al canal Para seguir creciendo Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego Chau